No me equivoqué cuando te elegí Puras cosas buenas has traído para mí Tú me das la fuerza para seguir Quiero continuar toda mi vida junto a ti A veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte los labios es tan placentero Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar yo te necesito Como el agua al río, como un padre a su hijo Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Y a veces peleamos como es normal Después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte los labios es tan placentero Por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar yo te necesito Como el agua al río, como el agua al río Como un padre a su hijo Como las mañanas necesitan la luz Así te necesito Así, así te necesito Oh, 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 oh